Buenos resultados. El fin de semana el equipo Asofutsal PZ logró un triunfo importante de 4 a 2 contra su similar de San Francisco. El conjunto logró anotaciones importantes, tres goles de Keylor Solano y un gol de Jason Martínez. Tengo que felicitar a los jugadores porque el camino que hemos dejado atrás solamente pertenece al pasado y tenemos que mirar al frente, ¿verdad? Al día a día, a hoy. Y ellos han demostrado que se pueden levantar como se vienen levantando. Hoy fue un partido, tal vez no de mucha técnica, de mucha situación táctica, pero sí fue de carácter, fue de condición, fue de lucha permanente. Los jugadores han entendido que ellos en casa son fuertes y seguirán siendo fuertes. Entonces, indiferentemente del rival, supimos identificar los movimientos, si era un giro, si era una salida de 2 con 2 en las permutas, si utilizaron la presión, inclusive utilizaron el 5 por 0 en algún momento. Pero ya todo eso nosotros lo estamos trabajando en la semana. Tenemos dos semanas de trabajar mucha intensidad, demasiada intensidad, ¿verdad? Y creo que el fruto de ese trabajo que Brian lo ha preparado para los días martes y me toca a mí tácticamente los días jueves, es sumamente importante. Y el análisis que le puedo hacer es que aquí vamos a morir, vamos a morir con todo. Los jugadores están dispuestos a seguir luchando. Es un sacrificio. Usted no sabe lo que semana a semana vive el camerino. Esta semana se dieron situaciones muy tristes para dos jugadores, ¿verdad? Pero sin embargo aquí están y ponen el pecho, le ponen el pecho a las balas y del rival quiero decirle que en todo el partido lo que ellos traían tácticamente era hacer media cancha para tratar de que nosotros cometiéramos errores. Sin embargo, eso lo hablamos, lo hablamos el jueves. Todas las situaciones tácticas que nos podían proponer y en esas estaba que nos podían esperar en media cancha. Y bueno, supimos resolver, sabíamos que teníamos que hacer la propuesta de juego y así lo hicieron los jugadores, ¿verdad? Los que jugaron lo hicieron de buena manera y los que no apoyaron porque esto es una familia, es un equipo que va para adelante. Y yo quiero aprovechar a la afición que no nos abandone, ¿verdad? Hoy le agradezco a la gente que vino hoy, pero que no nos abandone porque este equipo es luchador, este equipo siente el escudo, siente el cantón como tal y es un representativo del fútbol sala del cantón de Pérez de León. Así que yo lo que les puedo pedir es que no nos abandonen, que nos ayuden de hoy en ocho. De hoy en ocho volvemos a jugar aquí contra Aurora. Es de intergrupos que son puntos que valen no tres y no seis. En este momento nos enfocamos de pasar del quinto lugar tal vez al cuarto lugar y vamos buscando cómo clasificar y cómo los alejamos de la parte baja. El próximo compromiso se disputará este sábado cuando reciban a partir de las ocho de la noche a su similar del Sporting Aurora. Ya están a la venta las entradas para todas aquellas personas que quisieran apoyar a este conjunto que jugaría en el gimnasio del polideportivo en San Isidro del General. El costo por persona es de mil colones.